¿Qué onda chicos? ¿Algo que hicimos en el capítulo anterior? Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este tu canal y ¿qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a la Cisland of Surribal, el apocalipsis. Estamos comenzando con el evento de las motos salvajes, así que vamos a ver cómo se da esta carrera. Así que aquí vamos en el helicóptero muchachos, siguiendo la carrera. Está un poquito de lag porque hicimos la pista con lo que son unos barriles. Entonces como que da lag, miren ahí van corriendo. Obviamente van a hacer dos vueltas nada más y el primer lugar, bueno, se va a llevar un premio acá chido. O sea, le vamos a dar bastantes cajitas para que se arme, miren. Más o menos lo carga chido el mapa, pero aún así, bueno, ahí vamos sacando buenas tomas aéreas, ¿vale? Así como tipo, así cuando los helicópteros van acá volando y van siguiendo a los maleantes. Así vamos nosotros, pero bueno, siguiendo a los corredores. Así que, bueno, como pueden ver ahí va el primer lugar esquivando lo que es ahí, no sé, pues las vueltecitas de madera, todo eso. Como que no se les da muy bien la moto o a menos que haya lag, yo siento, posiblemente. Porque sí, exactamente, tanto barril, siento que está causando lag. Pero bueno, pues vamos a ver cómo se da una silla. Ahí van, miren, ahí se está acomodando. Y las otras motos ya se quedan un poco rezagadas. Pero bueno, a ver si ahorita alcanzan a acomodarse para que sigan el camino. Como está nosotros, vamos a seguir adelantando aquí con el primer lugar. Que posiblemente, pues por la ventaja que ya lleva, sea el ganador. Así que, a menos que se vaya a buggear su moto o algo así. Pero en lo que cabe, ahí va, ¿vale? Miren, ya viene otra vez pasando aquí por la meta. Ya dio la primera vuelta. Ahora sí, viene la segunda, miren, ahí se quedaron una moto. Bueno, sigue avanzando este men. ¿Vale? Ya, ya va, ya le falta poco, ¿eh? Sigue. Vámonos. Sale y ya estaba entrando a esta zona. Y aquí este es donde va a girar por esta callecita. Perfecto. Y aquí están estos atorados. ¿Qué bueno, brother? Se está atorado ahí. Bueno, pero aún así este men se está echando para atrás. A ver si logra encargarse. Porque el otro se quedó ahí buggeado, no sé qué rollo. A ver, no se vea que se encargue y a ver si puede saltar ahí. Que de hecho no es necesario que agarre mucho encargamiento, pero sí un poquito, ¿no? Es que como está una rampita al inicio. Y bueno, creo que ya pasó. Sale. Ahí van otros. Perfecto. Ok, el sitio es más o menos irlo siguiendo, pero este de aquí abajo así de plano. Ahí quedó. Bueno, vamos a ver si uno de estos pasa también. Miren, no más a veces de ladito. Y ahí está, si pasó ese. Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos a seguir así la carrera. Miren, esos que no llegaron, se echan para atrás. Y hay que encargararse para que suba la moto acá chido. Ok, miren ahí se están atorando. A ver, vamos a ver otra toma. Bueno, estamos aquí con Linroy. Y como pueden ver, bueno, aquí había unos. Vamos a acercarnos de este lado. Que es en donde se estaban atorando. Y aquí hay un vueltocito, miren. Ahorita de hecho van a llegar así. Nice. Pero bueno, más o menos es para que van la otra vista, ¿vale? Ok, chicos, seguimos de acá. A ver si ahorita ya se... Pues se separan de este pequeño tráfico que hicieron. ¿Sale? Porque no puedes pasar. Ese se quedó pillado ahí. Atorado. Pero bueno, ahí siguen. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo la carrera. Que ya casi acaba porque ya nada más queda un poquito. Ok, ya vamos viendo el primer lugar que ya está a punto de dar la última curva. Y va a llegar a lo que es la meta. Y va a llegar de volada. Y exactamente llegó el primer lugar. ¿Sale? O sea, dio dos vueltas. Y obviamente, bueno, pues como lo habíamos prometido, pues bueno, es el ganador. De hecho, se va a llevar una buena tanda de cofres de esos grandes para ver qué le sale. Sale, pero bueno, eso ya se lo vamos a dejar para que las abra y de esa manera, pues se equipe en su base. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos a los ganadores. Nosotros los vamos a conocer. Bueno, ahorita nada más que se regresen. Y vamos a bajar nosotros aquí el helicóptero, chicos. Para conocerlos en vivo. ¿Vale? Vamos a ver los nombres. Miren, ¿no? Ah, no, ya vienen por acá. Sale. Vale, estos son los ganadores, chicos, de la carrera de la muerte. Ah, cara de la muerte, nadie murió. Bueno, vamos a conocerlos. Bájense. Bueno, aquí está uno y aquí está el otro. Y no, espérate, valedor, bájate de la moto. A ver. Bueno, aquí tenemos a Skips 123. Y de este lado, ahorita que se baje el otro brother, vamos a tener también a este carnalito. Y bueno, pues estos son los ganadores. Aquí vamos a conocerlos. Ya nada más ahorita, Linroy y Luis les van a dar sus premios para que, bueno, se los lleven a su base. Bueno, muchachos, tenemos una sorpresa. Ya que, bueno, ya tenemos un drop aquí, pero justamente va cayendo otro. Entonces, creemos que ya es la hora en la cual va a caer ya la medalla. Si no es que es el que está abajo o es el que apenas va llegando. Así que, bueno, pues ya aquí estamos en bio. Van a caer dos drops. Y uno de ellos puede que tenga la medalla. Así que no sabemos cuál sea. Así que, bueno, ya aquí hay gente que ya se empezó a meter unos buenos balazos. Así que hay que ver quién, quién o quiénes son los que se pueden llevar la medalla de su base. Y a ver cómo la defienden o más bien, o cómo la pelean. Vale, bueno, pues ya estamos. Vamos a revisar las cajas. A ver cuánto le falta de tiempo. De hecho, bueno, el detalle es que una ya le falta poco, dos minutos. Y la otra no la han activado. Así que, bueno, vamos a ver cuál es la que nos da la sorpresa de la medalla. Así que, bueno, vamos a posicionarnos ahorita para ir viendo si vemos gente. Porque, de hecho, no andan aquí. Andan como que lejitos. Ok, miren, ya estoy viendo que por acá se andan dando unos balazos. Se metieron a esto. Y aquí hay unos que se están matando. Así que, bueno, vamos a ver si los alcanzamos. A ver, corre. Ojo, miren. Oh, aquí mataron a tres. Aquí mataron a tres. Y, por lo visto, bueno, aquí están sus nombres. Se ha desaparecido. Aquí tienen un montón de armas. A ver quién los habrá matado porque no está aquí. Ah, no, está acá, mírenlo. Este, el mío, bueno, los acaba de matar. Bueno, chicos, como pueden ver, ahí está ya la medalla. Miren, viene medalla y lo que es también una de estas, este, bengalas. Así que, bueno, a ver quién quiere reclamarla primero. A ver quién se acerca. Sale. Este, ahorita ya van a empezar a venir. Y aquí, obviamente. Oh, miren, ya viene este en carro. Sí, la mejor estrategia. No puede ser, ya lo bajaron. Chin, ya lo bajaron ahí. Híjole, ni modo, brother. Ahí viene otro. Le va a robar la medalla. Necesita irlo a matar. Ojo que ya lo reventaron de arriba. De hecho, el que lo mató es aliado del de blanco. Esos son equipo. ¿Vale? Sí, a fuerzas. Y, bueno, ya está looteando todo el cuerpo de su amigo. Y lo más viable es que se vaya en el carro, efectivamente. Así que ya se peló con la medalla. Y, bueno, ya tenemos a alguien que se la va a llevar. No creo que esta lo puedan bajar hasta su base. Y, no, ya se la llevó. Perfecto. Ya lleva la medalla ese brother en su carro. Y, bueno, pues ya se pelaron. Nice. Vamos a ver esta otra perspectiva que me tomó Luis. Miren, ahí ya pusieron un carro aquí abajo porque, de hecho, no estaba el otro día en el inventario. Él es el de blanco, wax loco. Así que, bueno, vamos a ver qué show. Miren, ahí es cuando se acerca, efectivamente, y lo revientan. Y ahí recio. Pierro le dieron ahí. Bueno, este, ya anda aquí. Aquí le pasa que le quieran robar la gasolina. Ya es cuando llegó el otro brother y de arriba lo mataron. ¿Vale? Si me acuerdo. Y aquí viene el otro men. Que llega volando y lutea, ¿vale? Esto, bueno, estaba bien porque aquí vamos a seguir la ruta del carro. Bueno, hacia dónde llega y cómo se lleva la medalla. Ya que yo me quedé acá, adentro de vivo, esperando el otro drop. Más o menos, este, a ver quién lo peleaba y todo eso. A ver si salió otra medalla. Así que ellos ya se fueron. Bueno, aquí viene Luis, que viene cargado de balas. Parece torreta, de hecho. Pero, bueno, ahí va Luis con ellos. Bueno, se subió a su carro. Bueno, con él nada más porque nada más es uno. Y ya va en friega loca hasta su base. Y, de hecho, pues no va a parar hasta que llegara. Porque se nota la ruta. Y creo que viene un carro siguiéndolo. Sí, creo que sí. Ya lo vienen, ya lo quieren alcanzar. ¡Ay, ya chocó, no puede ser! Hijo de... Ahí viene... Y chocó al otro también, no, manch. Ya para que se vieran en cotos los dos y chocando así. ¡Fra, fraa! Así de bien Mad Max, ¿no? Se hubiera visto loco. Bueno, ya van, este, friega hasta su base. No sé bien dónde vivan. Así que, bueno, te vamos a ver dónde está su base. Y, bueno, de hecho, estos men's a Herbert y a Wax Loco ya los habían raideado. Pero no se rindieron. Como ya tenían cosas aprendidas, lo único que hicieron es levantar otra vez su base. Pero ahorita vamos a ver cómo está su base en realidad. Ok, ya vamos llegando, chicos. Y este es su base. Ya hay gente que está llegando aquí a dispararles. Y sí, efectivamente, como decía, su base está, pues, un poquito débil. Pero, bueno, pues van a tener que aguantar un rato. Pues ya le falta poco a esta caja, muchachos. A ver si ahorita alguien la reclama. Porque no había nadie. Había uno o dos y se fueron. Oye, yo creo que fueron a pelar la medalla. Pero, bueno. Ah, miren, ahí viene alguien. Porque no había nadie. Entonces, aquí. Uy, no, este no dio medalla. Este nada más dio. Es un drop normal. Bueno, ni modo. Algo es algo. Miren, esta es la base de los que tienen la medalla. Ahí la van levantando. Ya tienen unas partes de piedra, metal y algo de estil. Sí, pero yo me imagino que todo por dentro todavía no la tienen completamente ya equipada la base. Pero, por lo menos, bueno, ya pueden resguardarte a la medalla. Así que, yo creo que van a tener que trabajar mucho estos amigos para que puedan levantar bien su base. Y darle más seguridad a su medalla. Si no, se las van a quitar muy rápido, ¿vale? Pero, por lo mientras, a ver. Vamos a ver aquí cómo se andan disparando todos estos men's. Déjanlos encuentro. Porque, de hecho, andan como que agarrando posición. Así que, bueno. Ah, miren. De este lado es donde están disparando. Y, de hecho, se veían carros. O sea, que andaban por acá varios. O sea, prácticamente lo están en el server los que están ahorita que quieren... Bueno, no se vienen a echar un poquito de bala. Pero, bueno, aquí hay cajillas. Miren, aquí hay un carro. Ok. Este, hay otro. Es por el sitio incendido, ¿no? O que andan moviendo el carro. A ver. Ok. Sí, ahí está uno adentro, creo, ¿no? Sí, ahí está. Ojo. Bueno, miren, es que ya mataron aquí a Gise. El Dandy, miren, aquí está el Dandy. Perfecto. Y, bueno, chicos, como pueden ver, ya está la medalla. Ya solo hay que esperar el desenlace que lo que va a pasar con estos muchachos. Si es que los rodean, si no los rodean, no lo sabemos. Así que no te puedes perder el siguiente capítulo. Te agradezco a ti, amigo o amiga, que te acabas de suscribir a este canal. Bienvenido, bienvenida y de veras espero que les guste este contenido. También quiero agradecer a nuestros suscriptores que nos apoyan viendo los videos todos los días, dándonos, perdón, su like, sus comentarios. De verdad, un abrazo a todos ustedes. Y también vamos a agradecer a nuestros colaboradores que tenemos aquí en esta gran lista, que son los que están apoyando también nuestro canal. Y, obviamente, bueno, pues han tenido participación en esta serie de El Apocalipsis. Y, bueno, pues ya pronto estaremos al pendiente del nuevo servidor que vamos a abrir ahora sí con un poquito de más de suscriptores. Y, como siempre les digo, ¡un saludito! Y hasta luego. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau!